El traslado de los maestros, cuando parte desde la ciudad de Iquitos, tiene una duración de cinco días. Nos elaboramos un plan de capacitación, el cual le denominamos capacitación fluvial pedagógica, donde los especialistas se desplazaban dentro de las embarcaciones y poder capacitar a los maestros. El maestro en particular ya estaba en el inicio del año escolar hasta que llegó la pandemia. Hemos visto conveniente trabajar la propuesta de maestro itinerante. El maestro itinerante no parte desde la ciudad de Iquitos, sino el maestro itinerante. Como ya se encuentra dentro de su comunidad, él es el que se desplaza a cada uno de los estudiantes e indicar qué actividades pedagógicas se van a trabajar, conocer a través de las visitas, las necesidades que tiene el estudiante. También la responsabilidad que se le da al padre de familia. Que nuestros niños de la frontera también cuenten con una educación de calidad. A través de esta propuesta pedagógica de maestro itinerante, queremos que nuestros niños que están dentro de las instituciones educativas de esta zona de frontera donde inicia el Perú, reciba una educación de calidad, como todos los niños del Perú. Por ello, invitamos a todas las DREL y UGEL que participen con su iniciativa de gestión en el concurso de buenas prácticas. Ministerio de Educación Gobierno del Perú. El Perú primero.